Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y les voy a dar un adelanto, les voy a poner a todos ustedes un vídeo de lo que está pasando en Francia. Vamos a poner ese vídeo porque, amigos, lo que está pasando en Francia es ya muy delicado. Dentro vídeo. Ahí lo tienes. Francia está ardiendo, literalmente, más de 900 detenidos esta noche. El país es un caos auténtico, coches destrozados, comisarías de policías destrozadas, asaltadas, han tomado armas. Eso es Francia, amigos. Francia está ahora mismo, ahí lo ven ustedes, cómo están saqueando tiendas, grupos organizados. Ahí vemos sus gritos de guerra, más semejantes a los de determinados animales que están en la selva. Y cómo utilizan directamente los robos artificiales para lanzar a la lucha. Miren ustedes, ahí cómo están asaltando la policía. La verdad que es increíble lo que está pasando en Francia. Está fuera de control y estas consecuencias no es algo que pasa ahora, sino consecuencias de muchos años, de políticas de buenismo, de políticas donde verdaderamente todo valía, de leyes del menor, igual es como la de España, que son un desastre y solo generan delincuencias. Hay que decir que un tercio, atención, que un tercio de los detenidos y de los que están saliendo a la calle y destrozando el país son menores y no se le puede hacer nada. Y todo con la excusa de un altercado, de un señor que se saltó un control de policía y le lanzaron un tiro y murió. Bueno, pues es el policía, veremos si ha cometido un delito y para eso hay un Estado de Derecho. No están estos mangutas los que tienen que decir qué ley se aplica o no. Francia es un Estado de Derecho, es una república democrática y tiene sus normas para sancionar a ser policía. Pero amigos, esto tiene muy mala pinta, no sabemos cómo va a terminar, porque lo que se haga se va a terminar en falso, si no se toman medidas muy serias en Francia y atención que lo que pasa en Francia se puede extender por el resto de Europa. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Paz. Don Carlos, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar con vosotros una vez más. Ayer estuvimos, don Carlos, estuvo aquí precisamente usted en el Mundo al Rojo y ya dimos un adelanto, pero claro, ayer por la noche, que ya nos decía el señor Perdiguero que la situación era muy grave, pero no era tan grave como lo que ha pasado esta noche. Toma de comisarías, han sustraído armas, ataques a policía, 900 detenidos, de esos 900 detenidos un tercio menores, que no le va a pasar nada, media Francia en llamas, la otra media saqueada. Esto huele a conflicto social, incluso a guerra civil, si el señor Macron no utiliza toda la fuerza posible, ya que hay que decir que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado por medio de sus fuerzas de seguridad y su ejército. Absolutamente. Esto ya no son incidentes, esto ya es un estado de caos que puede ser equiparable a la confrontación civil. Esta confrontación civil está siendo posible por la infraestructura y la cobertura que les ha permitido también grupos antifascistas a gentes venidas de fuera, gentes extraeuropeas muy concretas que pertenecen al ámbito geográfico y cultural del Magreb. Y esto se viene anunciando desde hace muchos años. El buenismo, esa corrección política, no ha querido ver que esto podía suceder. Se ha advertido muchísimas veces y lo que me temo mucho es que, aunque haya zonas de Francia ya perdidas, pase lo que pase, y aunque se vuelva a instaurar el orden y la ley, esto volverá a suceder, porque el trasfondo de la problemática que está sucediendo es el resultado de una política inconsciente con respecto a la inmigración. Aquí se ha querido integrar a gentes que no se les ha preguntado si se querían integrar, a gentes que son difíciles o acaso imposibles su integración, y el resultado es este. Dos tercios de la ciudad de Marsella perdidas ya en donde el Estado no existe, barrios de París donde no existe el Estado, de León, de Estrasburgo, de Nancy. Esto es un Estado de preguerra que ya advirtieron politólogos de la altura de Jorge Bestringe y algunos mucho más humildes como puede ser mi persona. Hay consecuencias y motivos por los cuales esto ha sucedido y, aunque, insisto, aunque se pudiera policialmente reprimir, va a volver a suceder indefectiblemente, porque esto es el resultado de un fracaso de las políticas de integración. Es lo que siempre sucede con las segundas, terceras generación de ámbitos culturales que no son el suyo y por un complejo de culpabilidad de las élites rectoras europeas que nos intenten inculcar que nosotros tenemos alguna responsabilidad para estos grupos de gentes que deciden las élites rectoras europeas en que tienen que venir. Este es el resultado de todo eso. Y, don Carlos, en su opinión, ¿qué medidas habría que tomar para que esto no fuera más? Si esto fuera Macron, ¿qué medidas tomaría? Pues, de momento, solucionarlo por medio de la policía y del ejército. ¿Le esperaría usted el ejército? Sí, por supuesto. Y en Europa esto sucede cuando hay algún motivo grave del arma de urgencia nacional, se saca el ejército. Aquí en España suena muy feo sacarlo. Pero para eso está el ejército, por supuesto. Pero a lo que hay que ir a solucionar es no el cortoplacismo, sino de aquí a 5, 10, 15 años. Y, desde luego, esto implicaría volver a crear toda una serie de políticas de inmigración, solucionar lo que ya tienen dentro y prevenir lo que les puede venir más de fuera. Me temo muy mucho que esto no va a suceder esta segunda parte, que lo van a aplacar policialmente, que lo van a solucionar de manera cosmética, pero que esto va a volver a ocurrir en Francia dentro de 3, 4, 5 años. Y, a lo mejor, la segunda vez no tiene solución. Pues, don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Lo ha dicho muy claro y es verdad. Esto es una bomba de relojería. Y está haciendo TikTok. Y Macron no tiene ni el valor ni la intención de apagar esta bomba, señor Dalmán. Bueno, aquí tenemos varios problemas muy graves. El hecho de los sucesos lo estamos viendo como detrás de una noche. Ayer había 800 detenidos, ya no sé cuál será la cifra de hoy. Evidentemente, mucho más. Tenemos un problema en las calles y tenemos la violencia que hay que oponer a la fuerza, como muy bien ha dicho don Jesús Ángel, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los garantes de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Hay que oponer la fuerza a la violencia. Repito, hay que acabar con ello. Hay que desplegar directamente las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, si es necesario, el Ejército. Por no dar puntada sin hilo, repito que hay constituciones como la de los Estados Unidos, donde explica que en su segunda enmienda se puede directamente o bien a través de las milicias nacionales o bien a través de la Guardia Nacional desplegarse en casos, como hemos visto, en casos con origen étnicos y con problemas sociales que han podido ocurrir y eso lo hemos visto repetidas veces en Estados Unidos y en otros países. Esto es inmediato. Pero yo la reflexión que hago es que Macron, que era el líder del Partido Renacimiento, que era el que venía a dar estructura y el que venía a dar equilibrio entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha, o sea, entre la izquierda más radical, como bien ha dicho la cohesión social, y una fuerza de paz como puede ser Marine Le Pen, pues venía a enseñarnos, a decirnos cuál era el equilibrio perfecto que iba, y le ha estallado esto en las narices. Con lo cual su partido, que no deja de ser un partido que se autodefine como social liberal, o sea, un socialista como los que tenemos aquí en España, y por analogía esos sucesos que tenemos en Francia pueden pasar en España, en Lavapiés o en cualquier otro barrio marginal de cualquier otra ciudad, léase Valencia, léase El Raval, léase donde sea, con un partido socialista en el gobierno va a tener el mismo resultado que tenemos en Francia, que se van a hacer dueños de las calles, van a quemar las comisarías, van a quemar los establecimientos y van a quemar todo cuanto ellos pillen por en medio. Repito, el fracaso de las políticas de arraigo y las políticas de intentar conciliar directamente a gente que no son autóctonos ni que tienen arraigo, porque en España tenemos un arraigo precisamente con la gente que vive en Sudamérica o la gente que muy bien vive con nosotros porque son hermanos nuestros como son muchos sudamericanos, con nuestra población autóctona, porque sí es cierto que ese arraigo cultural, ese arraigo social y económico, cuando ellos mismos repetidamente nos dicen y nos enseñan cómo no son capaces ni la primera, ni la segunda, ni la tercera generación directamente de integrarse con las leyes, con la sociedad y con la economía de un país que les ha recogido con las manos. El fracaso de las políticas de la Agenda 2030 y 2050, el fracaso de la izquierda con las políticas de brazos abiertos y el fracaso de la izquierda repetidamente y de los partidos socialistas como es el social liberal de Macron que le ha estallado en las manos de una política de verdad, de una política social y de una política de brazos abiertos de intervenir directamente dando acogida a los que podamos darles trabajo e integración en el país para que respeten las leyes, para que respeten las cuestiones autóctonas que no son nada más que otra cosa que la seguridad, que la economía y que la defensa de una patria que les acoge como en este caso puede ser España. Hay una cosa que está clara, además la ha dicho el señor Paz, además la ha dicho tan clara que se puede decir más alta pero nunca mejor más de una forma tan clara y evidente. Es decir, esto es el fruto de un trabajo mal hecho, don Jesús. Y esto viene de antaño, no viene de ahora, esto viene de antemano. Es decir, ¿ustedes me podrían decir cuántos franceses viven en París? Exacto. ¿Cuántos franceses de origen frances? ¿Y en qué distrito, claro? Es decir, lo que aquí se suele llamar gato lo que ha nacido en Madrid, es decir, porque ha nacido y tiene su generación, tanto sus abuelos, sus ascendientes, ¿cuántos franceses viven en París? ¿Usted se llevaría las manos a la cabeza si realmente ve? Y sobre todo, ¿de qué origen tienen? Todos son del norte de África, todos del norte de África. Los que no son argelinos son marroquís, los que no son... ¿Y qué pasa? Que cuando tú dejas la puerta abierta, como decía don Fernando, dejas la puerta abierta al buenismo social, por ser un partido falso, digo falso, progresista, socialista y liberal, que es una cosa aberrante para muchas cosas, en esto, ese es el fruto que ellos han obtenido, después de varias generaciones. ¿Y qué es lo que choca ahí, don Jesús? Más que la cultura y la religión, que no tienen absolutamente un huevo o una castaña. Es decir, y lo que no puede ser es convivir culturas distintas en una misma ciudad, porque lo que conlleva es a formarse de tos, lo que pasa en Bélgica, lo que pasa en tantos sitios, y de ahí echarle de tos, los atendentes, pero es el fruto, don Jesús, de un trabajo mal hecho. De un trabajo mal hecho precisamente por un gobierno que se sutiliza en los beneficios y en el beneficio general social para, mire usted, ¿no? Es decir, el partido aquí en España, el partido Vox, lo decía, y Santiago, es una de las cosas más claras que tiene en su programa, es decir, mire usted, la inmigración sí, controlada, y la persona que quiera venir a España y realmente integrarse, aunque tenga otro tipo de cultura, aunque tenga otro tipo de religión, sí, por supuesto, para bien todo lo que usted quiera, pero a mí lo de abrir la puerta, ¿sabe? ¿Usted abre la puerta cualquiera a su casa? ¿A que no? ¿El señor Macron abre el palacio donde él vive a cualquiera para entrar a él y se? ¿A que no? Bueno, pues haga usted lo mismo, es decir, controle eso. Pero eso ya no se hacía de antes, es decir, no es un mal de ahora. Es decir, esto que usted está contando, esta noticia, es de rabiosa actualidad, pero no viene de ahora, viene de antes. Y el problema está en que es un país vecino, un país vecino que muchísimas de las cosas que nosotros tenemos, que a ellos les pasan, nos puede pasar en cualquier momento, lo decía don Fernando, es decir, es que está a punto de estallar, usted mire el gueto, digo, no gueto, con perdón la expresión, es decir, pero lo que hay en Lavapiés, o lo que hay en La Raval, o lo que hay en Sabadell, o lo que hay en cualquier ciudad en España. En Cabañal. Mira, mira, en las propias escuelas, es decir, que se garantiza muchísimo más, es decir, el bienestar de una persona inmigrante o una persona que viene, que no tiene todas las condiciones y que encima no respeta, termino ya, y encima que no respeta ni la propia cultura ni la propia identidad española. Es lamentable. Y cuando ponga usted, cuando vea usted las barbas del vecino, ponga su las tuyas. Como contraposición y muy rápido, apoyar las políticas de Salvini, de Meloni y de Víctor Orbán directamente. Se me ha olvidado decirlo. Efectivamente, porque son las que defienden los derechos y libertades fundamentales de los autóctonos y de los que acogemos, directamente, integramos dentro de nuestras naciones. Pues amigos, vamos a recomendar a nuestro querido presidente Macron, le vamos a recomendar colacer anti-hós, sobre todo porque estos disgustos va a hacer que esa carita de ángel que tiene, pues le salgan arrugas. Dicen que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-hós de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la atropelastina o el ácido y el unórico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacer anti-hós produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacer anti-hós, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Colacer anti-hós, con el señor Macron. Y ahora amigos, vamos a saber la opinión de todos ustedes. Y para ello vamos a conectar con nuestra querida Ainhoa Martínez. Adelante, Ainhoa. Buenas noches Jesús. Hoy te voy a leer estos comentarios que me han llamado especialmente la atención. Como este David que dice Vaya vergüenza el nivel político que tenemos en España y más después de lo que ha hecho María Guardiola con Vox. Marga nos dice Entre estos políticos tiene que haber más comunicación y no tanta rivalidad. Hay que mirar más por el bien de España. Jorge nos dice Está más que claro que Pedro Sánchez es un títere en manos de Mohamed, igual que en manos de los etarras y de los independentistas. Y por último Carlota nos dice Hay que ir a votar presencialmente y por el bien de España y el futuro de los españoles. ¿Qué opinas Jesús de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues es verdad que es un títere, el señor Sánchez. Ha sido un títere de Bildu y ha sido un títere de Marruecos. Y el lema de que te vote Chapote hay que asumirle. El lema también, el lema de que te vote Mohamed. Porque ya lo hemos dicho, señor Dalmau. Que le vote Chapote y que le vote Mohamed. Pero la verdad que la situación que estamos viviendo en estos instantes es una situación un poco atípica. Hoy en el programa de hoy hemos sacado muchas conclusiones. Sobre todo de que Sánchez por un lado está desviando la atención pero por otro está actuando. Como coge el señor Marlaska, aquel que acaba con los pucherazos lo quita de medio, lo destituye. Vemos como puede haber muchísimo voto por correo y ya se sabe que Madrid, la mayor parte de voto por correo va a ser de gente de centro-derecha y se puede quedar en el limbo. Si vamos sumando todas estas cosas, seguramente y eso lo vamos determinando en pequeñas provincias sobre todo en pequeñas provincias que son donde es la batalla. Pero la gente que gana esas pequeñas provincias, gana las elecciones digamos que ahora mismo la batalla está muy igualada. Por un lado con las supuestas trampas que quiere hacer Sánchez y sobre todo con la inocencia que tiene el centro-derecha. Es evidente, todo lo que estamos viendo son pruebas de lo que está pasando pero en definitiva para mí lo que estamos viendo es la decadencia del mundo moderno. Vamos a un mundo moderno que está en plena decadencia y que lo que estamos asistiendo es al postmodernismo que muy bien defendía mi querido Fernando Sánchez Dragó el cual nos estará viendo desde arriba y dándonos la razón. Y por acabar, decir lo que decía Rafael García Serrano autor, como no puede ser, de La Fiel Infantería, Toros de Iberia o La Gran Esperanza me cago en la verdad roja porque no es nada más que un producto cuidado del laboratorio. Es lamentable, pero es como todo, cuando oyes campanas y se oyen desde hace tiempo sabes lo que va a venir después. Es decir, cuando en los pueblos se avisaba muerto, ¿cómo se avisaba? No había WhatsApp, no había televisión a través de las campanas del campanario. Es decir, estamos avisando de lo que puede pasar. No, no, absolutamente y usted lo está haciendo en su programa que afortunadamente lo ve mucha gente y por lo menos podemos decir con libertad de expresión absoluta lo que estos humildes detractuales piensan. Pero no deja de ser una verdad. No deja de ser verdad esas axiomas que usted ha dicho que son reales. Es decir, que el señor Marlaska se ha cargado a la persona que controla realmente si esa función, que además es un derecho fundamental o sea, que no deja de ser un derecho que tiene que ser absorbido y absolutamente vigilado continuamente. Pues eso, los derechos y los principios si no le gustan yo le pongo otros. Y eso viene directamente de Mordor, Moncloa. Exactamente. Pues don Fernando y don Fernando muchísimas gracias por haber estado aquí. Lo bueno abunda. Y amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Los vemos el próximo lunes y el domingo, pues ya saben, a las 10 con don Luis del Pino. Recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.